Tengo una buena canción para cantar, a ver. Del amor, de aquel amor, de música ligera, nada nos libra, nada más que dar. No le enviaré cenizas de rosas, ni pienso evitar un roce secreto. De aquel amor, de música ligera, nada nos libra, nada más que dar. De aquel amor, de música ligera, nada nos libra, nada más que dar. Nada más que dar, nada más que dar, nada más que dar. No solo no hubiéramos sido nada sin ustedes, sino con toda la gente que estuvo en torno de dos de comienzo. Como algunos siguen hasta hoy, gracias totales.